En su más reciente visita a Medellín, Axel, uno de los artistas pop más influyentes de Argentina, aprovechó para descubrir cómo puede vincular su música con la cultura e historias del tango en Antioquia. Estamos en la avenida Carrera 45 en Medellín, Colombia, y tenemos muchas ganas de mostrarles el amor por el tango que hay en esta ciudad y en todo el país. En tres capítulos, del cual ya estrenó el primero en su cuenta de YouTube, se redescubre como un ritmo originario del Río de la Plata, logró desde hace 70 años convertir a Medellín en la segunda capital del tango en Latinoamérica después de Buenos Aires. El tango, todos sabemos que es una cultura no solamente argentina, sino mundial, sobrepasó toda barrera de frontera, de lenguaje, de raza. El tango es una filosofía y que aquí se mantiene muy viva la llama del tango y más precisamente de Gardel. Las dos entregas restantes se podrán disfrutar en el canal de Axel en Bebo, el próximo 20 y 22 de enero.